...de existencia del Club de Tajo de la Comunidad Valenciana. Queremos excusar la presencia de nuestro secretario Pablo Romero, que tenía un compromiso adquirido con anterioridad, y al que le hubiera encantado estar aquí. Él ha sido el promotor de la revista conmemorativa que os hemos entregado a todos y en la que, como podréis ver, han colaborado algunos de nuestros socios. Marisa Satorre, Francisco Rubí, Ricardo Collado, Carlos Gracias, María José González y Francisco Romero de Muñoz. De todas, que en la actualidad somos 180 socios activos. Muchas gracias a todos, a los nuevos y a los que ya están. El Club de Tajo ha crecido durante estos 20 años y unos han sido mejoros que otros. Su mayoría de edad ha venido dada por la presencia y el crecimiento de sus socios y el trabajo y dedicación de las juntas que los han ido representando. Gracias de nuevo a todos ellos, miembros de las juntas, y a todos los socios que son el alma mater que da sentido a nuestra asociación. Y después de estas palabras, pasamos a homenajear a las personas que han formado parte de las diferentes juntas directivas en las personas de los presidentes de cada uno. Y pasamos a llamar a la Junta Fundacional que la formaron que son Gabriel Folqués Lázaro, Eléria Martí-Yañez, Paquita González-Mareño, José Folqués Lázaro, Andrés Esteve Ferrer, Jesús García Ibáñez, y Fernando Juan Esteve. Mati le hace entrega al presidente y fundador de la Orla Manemaral del Banco. Muchas gracias a todos los compañeros con los que empezamos esto, especialmente a Paquita González, que viene representado por su hermana. Muchas gracias a todos los que habéis trabajado para que esto continúe. Muchas gracias a todos los socios y muchas gracias a todos los que me permitís seguir disfrutando del tango. Nada más. A Paquita González le hace entrega de la Orla. A Jesús. Pues me han pasado la cachofa esta y me han pillado de... Nada, agradeceros a todos este acto y este homenaje. Y bueno, me acuerdo de cantidad de anécdotas de aquellos tiempos que éramos muy poquitos y que echábamos adelante como se podía. Y de los sitios en los que bailábamos el tango. Entre ellos me acuerdo de las tres cepas. Me acuerdo de Casa Blanca. Me acuerdo del Polic, que ya no existe. Y ya en último lugar ha sido el Olimpia. Y nada, no os digo nada más. Que muchos ánimos con este gran baile y esta gran cultura que es el tango. Y que vayamos adelante siempre y que se vuelvan a celebrar esos 20 años. Muchas gracias. La Junta Directiva de 2000 a 2006 la formaron en distintos momentos las siguientes personas bajo la presidencia de Vicente Navarro Esteve. Gracias. Gracias. Salva les hace entrega de la orla e invitamos a Vicente a decir unas palabras. Gracias. Buenas noches. Creo que abro el nombre de todos cuando digo que estamos muy contentos y satisfechos de haber realizado una labor que ha llevado al club de tango al sitio donde está ahora. Estamos muy orgullosos y nos sentimos muy felices de haber colaborado con el club. Muchas gracias a todos. La Junta Directiva de 2007 a 2011 estuvo presidida por Francisco Ruiz Arena. Y formaron parte de la misma Carlos Sánchez Fernández, Ana María Sánchez Ramírez, Lola Fuster Olmos, Antonio Vicente Casanova, Vicente Navarro Esteve, Martín de Soria Ibañez, José Ibañez Tormo, Federico Cal, María Teresa Soriano Pérez. Gracias. Salva, les hace entrega de la orla e invitamos a Paco a decir unas palabras. Bueno, buenas noches a todos. Pues tengo que repetirme, lógicamente, con ella, el cuarto. Pues no voy a repetir todo aquello de que me acuerdo de que estábamos en el Jolín, que, bueno, eso fueron los comienzos. Partíamos de los mínimos. Había habido un grupo muy pequeño de gente que de forma muy ilusionada inició el Camino del Tango en Valencia. Y nosotros, durante varios años, pues continuamos aquella trayectoria que fue reivindiciendo lentamente, pero bueno, fue fructificando y de lo que nos hicimos muy satisfechos es de ver que hoy aquello ha evolucionado. Somos un grupo ya muy consolidado, lo que bailamos en el Tango en Valencia. Y, lógicamente, cuando he echado la vista atrás desde el punto de partida y lo que es actualmente el club de tango, pues, lógicamente, sentimos una satisfacción para haber podido tener la suerte de contribuir con nuestra pequeña apostación a la realidad que hoy es el Tango en Valencia. Básicamente, lo es, lógicamente, por el gran número de todos vosotros, de los socios que hoy estamos aquí, y ojalá podamos seguir creciendo y durante muchos años manteniendo nuestra ilusión y nuestras ganas de bailar el tango entre este gran grupo de amigos que hoy somos todos el grupo del tango. Muchas gracias. La Junta Directiva de los años 2011 a 2015 estuvo presidida por Carlos Sánchez Hernández y formaron parte de la misma Lola Jusquero Olmo, Begoña Poncio Pina, Elisa Jodrís Lázaro, José Luis Ibáñez Tormo, Matilde Soria Ibáñez, Aníbal Sala, Francisco Romero Castellano, que no ha estado ahí con nosotros, y María Amparo Rodríguez Sánchez. Amparo hace la entrega del premio. Aplausos. 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 Finalmente, la actual Junta Directiva desde 2015. La preside José Ibáñez Tormo, nuestro musicalizador por excelencia. Conoce los problemas de los equipos de música y su incidencia en los lugares cerrados y abiertos. Es capaz de llevar a un equipo de personas con habilidad, respeto y autoridad. No se le escapa una y le gusta tenerlo todo bajo control. Su Junta lucha por mantener y mejorar la buena herencia de sus antecesores. Forman parte de ella Miguel Esteves Segura Francisco Romero Castellano Elisa Forqués Lázaro Matilde Soria Ibáñez María Amparo Rodríguez Sánchez y Salvador Sanfélix Sánchez. Aplausos. 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 Bueno, vais a ver. He estado un mes haciéndome tres hojas para hacer aquí un discurso. Me pongo el espejo de cara. De lado. Y llego aquí, llego aquí y me lo ha pagiado todo. Por lo tanto, no voy a decir nada. Vamos, vamos a poner la música y a jugar. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!